Aleja, ¿cómo te parece? Oiga, ese plano me encantó, me dio un hambre. Uy, sí, qué delicia. Qué delicia. Aleja, ¿cómo te parece que hace mucho tiempo estaba yo en mi casa viendo televisión cuando me empecé como... y tosí, pero vos ves que uno tose... y recupera aire, pero yo tosí y cuando fui a recuperar, como si me hubiera encerrado esto acá. Cállate. Entonces yo dije, oh, oh, esto no está bien. Entonces me di golpes en el pecho, nada. Me paré en la cama y me tiré a ver así, nada. Y ¿sabes qué? Empecé a ver cocullitos. Y empecé a marearme. Entonces salí de la habitación y empecé como a darme contra las paredes. Salió mi hermana y yo no sé mi hermana por qué. Llegó, me cogió por la espalda, me cargó y bueno, ya boté pues como una flema, no sé qué era lo que tenía. Pero siempre en la familia nos acordamos y siempre mi hermana que me pide plata presta me dice, oh, que yo le salvé la vida. Y con eso tiene todo el tema resuelto. Les cuento esto porque es muy importante saber lo mínimo, lo mínimo en primeros auxilios, sobre todo en niños, por Dios, con nuestros bebés. Yo la verdad no sé mucho de eso y nunca me tocó y espero que nunca me toque, pero qué bueno saber de eso un poquito. Yo como mamá primeriza ya hice un curso porque me parece súper importante y más cuando los bebés están empezando a comer alrededor del sexto mes. Es muy miedoso porque ellos empiezan a comer y se pueden atragantar con cualquier cosa. Entonces yo creo que esto los papás lo debemos saber. No solo los papás, todo el mundo, porque como le pasó a tu hermana, no sabemos en qué momento vamos a tener que ayudar a alguien. Imagínate, no estaría yo aquí en este momento. Sí. Qué tristeza, pero bueno. Les queremos decir que tenemos la línea abierta por si ustedes tienen alguna pregunta para nuestra invitada que ya se las vamos a presentar. 268-6033. Cualquier duda lo vamos a atender. Está con nosotros Daisy García. Ella es tecnóloga en atención prehospitalaria de la Cruz Roja de Antioquia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué rico que estás acá. Bienvenida a Daisy. Hola, muy buenas tardes a todos y a todos los televidentes. Qué rico poderlos estar acompañando en este espacio y más aprendiendo sobre un tema que es tan importante y tan vital como para todas las personas independientes de la edad. Hay mucha desinformación o normalmente la gente sabe un poco qué hacen en esos casos como mi hermana, que fue por instinto. Bueno, justamente ese es el detalle. Hoy en día estamos rodeados de redes sociales, rodeados de... Si tú quieres averiguar un tema es simplemente que colóques en Google inmediatamente te arroja un sinnúmero de información que a veces puede saturar un poco a las personas y a la hora de actuar, ahí es cuando uno dice, bueno, y de toda esta información, ¿cuál es? ¿Qué hago? ¿Cierto? De ahí la importancia de uno capacitarse y aprender tips súper, súper importantes. Y van a ser en este tema que ustedes me están mencionando, que es un tema que cobra muchas vidas y se llama como tal una obstrucción de la vía aérea. Perfecto. Sí, tienes toda la razón, porque uno a veces pone en Google dolor de cabeza, dolor en la ceja y te sale cáncer y uno es como, no puede ser, ¿qué hago? Hay algunos cursos básicos que todas las personas podemos hacer, ¿verdad? Sí, lo que es un tema de primeros auxilios es fundamental. Un curso puede ser un curso corto en el cual te hablen qué hago con una herida, qué hago si me quemo, qué hago si hay una obstrucción en la vía aérea en un niño, en un adulto, qué hago si me caigo y me golpeo la cabeza. Arranco para el hospital, solo voy si tengo un chichón en la cabeza o si la persona queda inconsciente, ¿qué hago? O el típico, si el niño se golpea, yo no sé si te lo han dicho, o si tu niño se ha golpeado, la mía sí se golpeó mucho, y decían, no la deje dormir por nueve horas, y se golpeaba a las ocho de la noche, entonces uno hasta las cuatro o cinco de la mañana sin dejarla dormir. ¿Eso es cierto? ¿No dejar dormir la persona o eso es puro mito por allá del santuario, por allá de...? Bueno, lo que mencionas no es del todo falso. Te voy a decir por qué. Finalmente, en el caso de los adultos, nosotros tenemos una particularidad y es que cuando nosotros, digamos que hubo ocurrido un trauma encefalocraneano, en este caso por el golpe, nuestro cuerpo reacciona de manera casi que inmediata, con signos y síntomas que te alertan de que estás grave. Y usted inmediatamente dice, no, pues empecé con dolor de cabeza, empecé con vómito, empecé a ver borrosa y demás. Usted dice, pues pucha, estoy delicada, me voy para el hospital. Pero ¿qué pasa con los niños? Los niños no solamente físicamente se ven diferentes, sino que fisiológicamente funcionan diferente. Es por eso que ellos sí se pueden demorar mucho más tiempo en manifestar esos signos y síntomas que te están hablando, de que se está complicando. Por eso es, más que dejarlo dormir, es estar súper aterta, alerta a que ese niño no vaya a empezar con un llanto, de pronto en el caso de los que no hablen con un llanto, que por nada se consuelan, ¿cierto? Las mamás, los papás se vuelven unos expertos pediatras prácticamente con esos bebés porque aprenden a conocer su bebé. Entonces, cuando ese niño o ese bebé empieza a manifestar, pues no se calma, empieza a hablar, en el caso de los que ya hablan, empiezan a hablar enredadito, empiezan a decir que les duele la cabeza, aunque en ellos no es tan común el dolorcito de cabeza, de pronto que quede inconsciente, que los ojitos, eso, que los ojitos empiecen como desviados, ¿cierto? Cositas como eso, usted dice, oye, pucha, ¿qué pasa? Entonces, súper importante, si un niño se cae, se golpea, tiene alguno de esos signos, síntomas, y tú te vas tranquilo a dormir y dices, no, pues el niño no está manifestando nada y te quedas tranquilo, puede pasar que cuando te despiertes y vas a ver el niño, el niño no te reaccione. Sí, súper importante. Si no tiene ninguno de estos signos y síntomas, siempre la recomendación es vayan, consulte, ¿cierto? De todas maneras, consulte. Consultamos, pero llegando al caso no se pueda, por lo menos cada 30 minutos usted tendrá que estar, hola, ¿cómo estás? ¿cómo sigues? ¿te duele? En fin, hacer un seguimiento. Usted trapo ya Juanito. Juanito. Pero le vamos a poner Lorenzo y Samantha, bebé y niño. Esto no tiene cara de Samantha, con esto Juan Guillermo. Pero empecemos entonces, ¿qué haríamos con un bebé que está atragantado? Sí, con comida o con un juguete o con cualquier objeto. Exacto, entonces, en este caso, el que tenemos en este momento es un lactante, ¿cierto? Sí. Entonces, en este caso, vamos a colocar, siempre es súper importante observar qué tiene el bebé en la boca. Si se ve algo hay que pueda sacar. Que no se pueda explorar a ciegas, es decir, meter el dedo a ver esto que encuentra, porque finalmente puede que le generes una obstrucción peor. Puedo empujar alguna cosita. Exacto, entonces vas a ubicar tus piernas, puedes estar de pie o como estoy yo, lo dejas recto, ¿sí? Vas a observar, si se logra observar de pronto en las mejillas ese elemento extraño, se puede retirar. Solo si lo observas en la parte externa del resto, tú no lo ves, tú lo vas a agarrar así, abre la boquita, lo sustienes del pecho, lo giras, ¿cierto? Que me quede de esta manera. Cuando lo tienes acá, obsérvese que está en una posición como inclinada. Esa posición permite que el elemento salga mucho más fácil. Una vez esté así, miren que yo no estoy dejando que la cabeza se mueva para todos los lados, vas a coger, dejas caer la palma de tu mano, específicamente con el talón de la mano, bueno, una, dos, tres, cuatro. ¿En qué parte exactamente de la espalda? Sí, como en la mitad de los hombros. Acá tenemos las dos escápulas, ¿cierto? Las dos escápulas, es decir, algunas personas les dicen paletas, homoplato y demás, en las escápulas vas a coger y en toda la mitad, entre las escápulas, con el taloncito de la mano. ¿De ese? ¿Así es seguro? Dios mío. Suena duro porque es un simulador, ¿cierto? Pero lo que tú haces es dejar caer el peso de tu mano. En cocadita no se preocupen que como están haciendo este ejercicio sobre las escápulas son unos huesitos que van a sostener y no le vas a lesionar la columna. Perfecto. Entonces, haces cinco veces esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo giras, sigue recto, vuelves y observas si el elemento ya está ahí a punto de salir, lo retiras y si no, en medio de las cetillitas vas a coger tus dos dedos, aquí queda un huesito que es el esternón y vas a hacer cinco veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco. No, huepucha. Si persiste, vuelves y haces lo mismo. Este ejercicio que yo estoy haciendo en este momento, esto. Así. Es casi siempre ese movimiento. El que hace salir el objeto. El que hace salir el elemento. Ay, Dios mío. Y más por la posición de la vía aérea. Daisy, pero yo lo voy a hacer y tú me dices si está bien. Claro, sí. Ahora se le resbala el muñeco, ¿no? Reviso la boca primero. Sí. Así. Lo pones aquí, con una venta de boquita, eso, voltea. Uy, muy duro, aleja, ¿no? Cuatro, cinco. Le hizo perder la memoria. Le vuelvo a voltear. ¿Cuántas veces? Cinco. Uno, dos, tres. Un poquito más arribita. Uno, dos, tres. Que no quede como la boca del estómago. Cuatro, cinco. Es en medio de la línea. Y debo repetir este proceso las veces que sea hasta que el bebé reaccione. Hasta que el bebé llore. ¿Sí? O hasta que el bebé quede inconsciente. Si el bebé queda inconsciente, pasamos a reanimación cardiopulmonar en el caso de ellos. Ay, Dios mío. No, pasemos a ese punto, por favor. Bueno, si el niño, por ejemplo, con Juan Guillermo. Si el niño es más grande, entonces, ¿qué hacemos con Juan Guillermo? Bueno, en el caso de Juan Guillermo, permítame a Juan Guillermo. Sí. Este es Juan Guillermo. Vamos a ver entonces qué hacemos. ¿Dónde lo ponemos? Ah, bueno, no. Simplemente yo me ubico a la altura del niño. Sí. Por ejemplo, en este caso, vamos a decir, venanos, que él me queda a esta altura. Sí. Me arrodillo de tal manera que él me queda aquí. ¿Listo? Van a ubicar lo que llaman la boca del estómago, ¿cierto? Dos deditos arribita, miren. Aquí queda la boquita del estómago. Cogen una manito, su mano dominante, guardan el pulgar, cierran la mano. En esta zona van a coger la otra manito, lo inclinan. Eso sí, antes de usted hacer eso, usted se va a posicionar frente al niño y le dice, te voy a ayudar. Sí, sí, sí. ¿Listo? Ok. Te haces en la parte posterior, ubica la manito así, él está inclinado para que la posición también le favorezca y hacemos un movimiento adentro y arriba. Ah, ¿hacia arriba? Adentro y arriba como una jota. Ok. Listo, movimiento adentro y arriba. Es el movimiento que nosotros haríamos en ellos. Nuevamente, hasta que el menor expulse el elemento o hasta que quede inconsciente. O sea que aquí la palmadita en la espalda no. Aquí no funcionaría tanto, a menos que sea un niño de un año, dos años, que todavía es un niño que tú sientas en tus piernas, tú haces el mismo ejercicio. Juan Guillermo ahí debe tener más o menos cuántos años. Aquí pongamos unos cinco o seis añitos. Y si estas maniobras no funcionaron, ¿cómo hacemos la reanimación con el bebé y con el niño? Bueno, aprovechemos que tenemos aquí a Juanitos, ¿qué se llama? Juan Guillermo. Juan Guillermo. Es igual, es igual. Listo. Entonces, como Juan Guillermo se estima que es un niño pequeño de contextura delgada, no necesito utilizar las dos manos para realizar la reanimación, simplemente puedo utilizar una de las manitos. Entonces, en medio de la línea intermamilar, en medio de las tetillas, queda un huesito que se llama el esternón, ponen el talón de la mano, aquí posicionan la vía aérea pues del menor, colocan el taloncito de la mano, esta mano puede ir atrás, esta mano puede ir acá, o puede ir acá. Se colocan rectos y empiezan a comprimir. Entonces, el problema es medir la fuerza, ¿no? Pues claro que en un momento esos que mi hijo no esté reaccionando, le doy con toda. Es importante tener presente, no es que usted va a empezar a comprimir a eso, a lo que más dé, la idea es que tú puedas comprimir y permitir que se expanda nuevamente. Comprimo, permito que se expanda, solo que a un ritmo, entonces notes el ritmo. Ok. ¿Cuándo me detengo? En el bebé dijiste que cuando llorara, aquí cuando Juan Guillermo diga ya estoy bien. Bueno, en este caso lo ideal sería que es el niño pues abra los ojos y tú veas que hay un retorno a la circulación en este caso, pues ya cuando uno es personal salud, uno revisa temas de pulsos y demás. Aquí como algo a grosso modo, si el bebé, el niño en este caso no reacciona, tú sí o sí tiene que tener algo súper claro. En el momento que una persona tiene una obstrucción en la vía aérea, tenemos dos panoramas. Uno, puede que yo logre salvarle la vida desostruyendo su vía aérea. Y dos, puede que el niño me entre en paro. O sea que sí o sí, usted inmediatamente activa el sistema de emergencias médicas. Ok, perfecto. O sea, hay que ir llamando a una ambulancia en ese momento. Exacto, entonces yo le puedo decir a cualquier otra persona que de allí que me vaya llamando, yo voy reanimando, yo voy a continuar la reanimación hasta que llegue el sistema de emergencias médicas o hasta que yo vea que el menor abrió los ojos, lloró, reaccionó. Ok, perfecto. Como tal, eso es súper importante, la llamada, no se les vaya a olvidar. La reanimación para el bebé, ¿cómo sería? Bueno, en este caso yo ya lo puedo tener sobre una superficie, puede ser sobre la mesa, sobre la silla de mí, eso sí, tanto en el adulto, en el niño, en el bebé, siempre va sobre superficies rígidas. En este caso, entonces... Venga, yo le tengo a Juan Guillermo. Es que Juan Guillermo... Entonces, en este caso, como es un bebé pequeño, yo puedo coger, posiciono de esta manera, coloco los dos deditos en el centro nuevamente, así como una especie de sándwich, ¿sí? Y voy a hacer exactamente lo mismo. Listo. Ah, perfecto. En este caso, vamos a imaginarnos que seas un bebé unos seis mesesitos, ¿cierto? Entonces, en el caso del bebé, nosotros, sería ideal si nosotros pudiésemos darle ventilaciones de rescate o respiraciones boca a boca. Normalmente, una mamá diría, no, pues obvio, yo le hago, y es mi bebé, ¿cierto? Si usted considera que no le sabe a las ventilaciones, que no lo puede hacer, entonces no lo haría. Perfecto. Daisy, ¿dónde llama uno? ¿A dónde llama uno? ¿Cuál es la línea de emergencia por no decir, oiga, estoy aquí y no respiran? Bueno, en el caso del área metropolitana, en el caso de Medellín, nosotros llamamos al uno, dos, tres. Llamamos allá, informamos que tenemos una persona que no responde, que no respire, que necesitamos, vamos a iniciar reanimación para que ellos lleguen y nos puedan apoyar. Perfecto, muchísimas gracias. Daisy, muchas gracias, qué información tan valiosa, y estas cosas hay que saberlas. Por favor, claro que da un poquito de susto cuando uno no está entrenado, pero es la vida de la persona o cualquier cosa, entonces hay que tratar de manejar esos nervios de la mejor manera. Muchas gracias. Con todo el gusto, que esté muy bien. Nosotros vamos a ir a un corte y ya venimos porque nos quedan unos temas buenísimos, ya regresamos. Chau. Chau.